¡Ay! Yo soy el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de mi cuerpo todo un manusquito Sube, 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 sube Quiero desnudarte a tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que el lente de esta mi boca Otro lugar es favorito Favorito, favorito, baby Deja que me sube pasar tu solas de peligro Hasta provocar tu acrito Y que me desnudarte Si te pido un beso ven dámelo No sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy expandidándolo Sabe que tu corazón fundido te hace bam bam Sabe que esa beba está buscándole mi bam bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Si yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento después al viaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás despeza No caes malicia con mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Voy despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Acima las paredes de tu laberinto Y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Suave, suave Quiero desnudarte un pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñe a mi boca Unos lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja que me suele pasar Tu solas de peligro Hasta provocar tu escrito Y es que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sueño se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Favoritos, favoritos, favoritos Y es que la belleza es un rompecabezas Sabes, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tu escrito Y es que esa belleza es un rompecabezas